esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo date cuenta que hay algo más allá vamos a darle hola hola yo soy Val y soy como tú bienvenida bienvenido bienvenide a un nuevo episodio de este podcast muchas gracias por estar un día más un episodio más una semana más un mes más un año más y es que qué loco ya estamos en el 2024 y no lo puedo creer ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero esta es la segunda vez que grabo este episodio porque la primera aparentemente mi celular dijo no vamos a grabar nada sorry tonta y no grabó nada de vídeo entonces aquí estamos una vez más repitiendo este speech pero no importa el día de hoy me encuentro desde mi nuevo hogar en canadá en vancouver porque si tú no sabías te lo cuento rápido me mudé pero a pesar de que yo estoy acá también mis amigos de radio ibero león no todo está dicho me están echando la mano por allá por méxico para que sigamos compartiendo este contenido con todas las personas de la comunidad de la ibero y demás lugares entonces muchísimas gracias los extraño les mando un beso un abrazo o mi sus y todos allá gracias y así pero bueno ya que di este pequeño lapso introducción de por qué estoy regrabando todo esto aunque ustedes no lo sabían ni pudo haber seguido con mi vida voy a proseguir el día de hoy es un episodio muy cortito muy chiquito porque la verdad es que sólo quiero darles como un pequeño como update de qué ha estado pasando en mi vida dónde estoy porque estoy aquí y tal y dónde estoy como ya les dije estoy en canadá en vancouver british columbia y qué estoy haciendo por acá estoy estudiando estoy trabajando estoy teniendo nuevas experiencias nuevas vivencias conociendo nueva gente empapándome de un chorro de culturas y un chorro de cosas nuevas la verdad es que creo que constantemente estoy aprendiendo cosas y está bien padre y bien divertido ahora con respecto a esta situación de que estoy viviendo en canadá también quisiese como hacer un pequeño paréntesis cultural ya que el que el hecho de que yo esté viviendo acá y que ahora toda mi vida y todo mi contexto y mi entorno y demás se vaya se haya movido hacia este lado del charco no quiere decir que de ahora en adelante voy a ser la morra que todo su contenido gira en torno de que a canadá a vancouver o lo que tú quieras mi abuelita no este podcast se creó con el fin de que tú yo nosotras nosotros nosotres nos encontremos en algún punto donde digamos a claro yo también he pasado por eso y no estoy sola solo sol en este mundo y muchas gracias y ese siempre ha sido el propósito de soy como tú y va a seguir siendo el propósito de soy como tú aquí en china o en timbuktu tortillas papas no porque yo esté aquí ahora mi contenido de nuevo va a girar en torno a canadá en torno a todo lo que está aquí obviamente si yo tengo experiencias nuevas por las cuales yo creo que ustedes también puedan pasar en algún momento o estén pasando se las voy a compartir claro que sí pero de ahí en fuera el contenido va a seguir siendo el mismo contenido que yo digo que es de valor para ustedes que les pueda aportar porque en el momento en que yo deje de aportar a sus vidas ese momento este podcast se acaba la verdad si me tardé un rato si no me equivoco el último episodio que subimos fue como por mediados de noviembre y ya estamos a mediados de enero de un año nuevo entonces si me tardé un poco pero entre la escuela el trabajo la vida social y pues querer vivir esta nueva vida pues si me ha tomado mi tiempo la verdad no voy a mentirlo tampoco les voy a decir de que lo he intentado muchísimas veces no 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 ni siquiera lo intenté solo yo sabía que en el momento en el que fuera prudente y que fuera como el momento de regresar iba a regresar y hoy es el día me encuentro aquí frente a ustedes gente bella regresando al al podcast entonces voy a procurar que los episodios no tarden más de dos semanas en subir o sea por ejemplo que a lo mejor haya una semana sí una semana no de episodios siempre o sea siempre que se pueda que haya semanalmente episodios los va a ver no tenga ninguna duda pero si de plano me cuesta mucho trabajo por x o y razón mínimo si quiero procurar que no pasen más de dos semanas sin episodio creo que eso me parece muy prudente me parece que voy a poder seguir dándoles un contenido de calidad y de valor no solamente como de relleno que pues miren para dar contenido de relleno y hay mucha gente en redes sociales haciendo lo mismo y no soy esa persona entonces pues sí que más les puedo contar el día de hoy es miércoles y ya vamos a empezar a subir los episodios los miércoles hoy es miércoles 28 28 es miércoles 24 de enero del 2024 y hoy es un día muy especial porque hoy en méxico no bueno en méxico y en el mundo pero hoy 24 de enero es el cumpleaños de mi hermano y más mi hermano ni siquiera está en méxico mi hermano vive en texas pero hoy su cumpleaños entonces están pasando muchas cosas yo me di cuenta ayer que mi hermano ya no es un niño mi hermano es un adulto mi hermano ya está cerca de los 30 aunque diga que le falta mucho no es cierto mi hermano mi hermano ya es un adulto de 28 años oficialmente el día de hoy y pues nada la verdad es que creo que es la persona que de toda mi familia menos escucha mi contenido pero si de casualidad llegas a escuchar este podcast que sepa que el día de hoy lo tengo muy presente en mi corazón como siempre que lo amo que lo quiero que lo adoro que lo quiero ver triunfar por siempre y así otra cosa si tú estás no sólo escuchando sino también viendo este podcast vas a notar que con que mi vista cambia un poco y es que estoy grabando con el celular eventualmente voy a hacer algo para que mi cámara venga hacia mí que está en méxico todavía o comprar en su defecto una nueva porque no me la traje porque ya traía un chorro de cosas cuando me mudé ya era una cosa más era un abuso a mi misma persona y estoy grabando con el celular pero si veo a la cámara digo si veo a la pantalla y me veo a mí parece que estoy viendo como hacia el espacio sideral y si veo hacia lente no sé si estoy viendo hacia lentes y parece que igual estoy viendo el espacio sideral no se están pasando muchas cosas por eso también este episodio es como rápido para ver que se puede cambiar que se puede mejorar que se queda que todo eso por otro lado hoy tengo audiencia básicamente porque ustedes no la están viendo pero aquí atrás de mí está mi room y la marta y ella pues básicamente va a ser la testigo de todas las tonterías que diga de todas las veces que yo llore de todas las veces que me ría que me enoje de todas las veces que les comparta algo nuevo y eventualmente se va a sumar otra persona especial en mi vida aquí en canadá que es y si es mi otra amiga que ya va a ser también nuestra room y pronto entonces todo esto va a ser muy mágico y maravilloso porque a partir de ahora voy a tener muchas espectadores digo pasar de tener ser espectadores cuando grababa a pasar a tener un espectador de repente otra vez en radio en la radio vive en radio pero que era susi o o mi uo mi perdón ahora de repente no tener a nadie otra vez y luego tener aquí como a otra gente es raro pero está bien está bien lo aceptamos lo abrazamos y lo queremos y pues nada la verdad solo quería decirles eso los cambios han sido muy muy rápidos yo sé que no fui muy vocal al asunto sobre mi partida de méxico yo sé que muchas personas pensaron que estaba de vacaciones yo sé que muchas personas no tienen ni idea es más de que me he mudado porque hay gente que si bien sigue mi contenido en el podcast no me sigue a lo mejor en redes sociales o viceversa entonces está como confuso el asunto pero pues sí esas son las buenas nuevas me mudé de país este domingo cumplo de hecho cuatro meses en canadá y lo estoy disfrutando a montones gente o sea de verdad no puedo esperar a contarles en algún punto lo bueno lo malo lo feo y lo padrísimo de canadá porque obviamente no es el lugar perfecto del universo ojalá pero siento que no hay un solo lugar en el mundo que sea como perfecto saben y canadá no es la excepción vancouver no es la excepción entonces en algún punto me tocará platicarles sobre eso sobre a lo mejor choques culturales sobre la experiencia de mudarte la experiencia de de verdad irte lejos de tu familia etcétera 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 sé que muchos temas salen de aquí no sólo al hecho de que yo me haya mudado de país siento que simplemente se pueden relacionar de otra manera entonces si tú tienes algunas ideas o tienes ganas de que yo hable de algún tema en específico recuerda que me lo puedes dejar en instagram o en los comentarios de este vídeo se lo estás viendo en youtube o por twitter ex como sea que se llame o por a donde se te antoje la gana y pues nada hasta aquí llegó este episodio rapidito del día de hoy este update de mi vida espero que les haya gustado no olviden que este podcast tiene instagram arroba soy como tu pod también yo tengo instagram ex twitter o como se llame y demás arroba valibigotes y además de que ustedes me están viendo por youtube y escuchándome por las diversas plataformas de audio digital también me pueden escuchar por radio pero león no todo está dicho y así también sigan a radio pero en todas sus redes sociales yo estoy muy feliz de estar de vuelta estoy como nerviosita como que estoy intentando agarrar hilo de nueva cuenta ya sé que es cosa de influencers influencers perdón payasos decir como ya se me ha olvidado cómo hacer esto pero no de verdad se te olvida de verdad como que te dispersas y ya se te va la onda en fin como sea muchas gracias por haber escuchado este episodio nos escuchamos y nos vemos la próxima semana yo soy bal y soy como tú bye